Música Hola, soy Clemente Cancilla y le mando un saludo muy grande, un beso muy grande a todos mis amigos de Doble Ancho Y nos vemos los sábados ¿Los sábados, eh? Los sábados a las 10 de la noche Y bueno, entonces, los sábados a las 10 de la noche, Doble Ancho Muchas gracias